Soy yo, soy quien te va a parar Todo este amor que llevo conmigo Te lo regalo, cariñito mío Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito